Con una demanda superior al 50% a las cabañas del corredor de la costa, ya tienen reservas para la fiesta de fin de año. Desde 6.000 pesos en adelante por día, siguen siendo una opción de vacacionar en toda la región. La verdad que estamos contentos. Empezó, te diría, hace 24 horas a aumentar la demanda. Así que estamos contentos. Navidad fue un testigo. Algunos estuvieron a un 50%, otros un poquito más, un 80%. Pero año nuevo vemos que es impresionante cómo está llamando la gente. Primero llama, averigua y de última empieza ya a confirmar y a depositar como para darle certeza a su reserva. Así que creemos que esto va a ser un muy buen dato o una muy buena referencia para enero, para febrero. Guillermo, ¿qué costo tiene por día usar una cabaña? Son costos muy razonables. Yo por ahí tiro un rango amplio porque también las ofertas son muy diferentes. Pero comparábamos con el año pasado y no se han incrementado como fue la inflación. Así que vas a encontrar tarifas de 6.000, 7.000 pesos para dos personas, como también vas a encontrar de 12, 14.000. Y comparado con el año pasado no llegó al 100% el incremento. Y comparado con otras provincias estamos muy, pero muy por abajo. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo ante tanta diversidad de oferta y de precio? Que la gente consulte con mucho tiempo, que verifique las páginas web, que verifique en las comunas, en los municipios, si son complejos que están habilitados, porque es una manera de elegir bien y encontrar la mejor relación calidad de servicio-precio. Guillermo, ¿ha habido casos de confusión, de que se puede dar a, bueno, no a estafa, pero por ahí a ser partícipe de un engaño? Ha habido el año pasado, este año ha habido algunos intentos, por suerte no tuvieron éxito. Por eso nosotros recomendamos que no dejen a último momento, que elijan con tiempo. Hay muchísima oferta y hay para todos los gustos. Entonces, es como nos pasa en la vida, si dejas para último momento, quizás no te toque lo mejor. Entonces, hay que tomarse tiempo, tener en cuenta que uno está invirtiendo un dinero importante y llevando a la familia, y tiene que ser una experiencia exitosa, que la gente vuelva feliz a su lugar de origen y diga, la pasé muy bien en Santa Fe.